Muy buenas a todos y fuertes y bienvenidos a The Forest En el último vídeo que subí al canal principal de este juego os dije que si queríais agregar una casa en la nieve Bueno pues, esto es lo que he estado construyendo De hecho había grabado algo, había hecho alguna cosilla construyendo esto Oye, ¿por qué hay huesos aquí? Todo esto, no sé por qué Ah, vale, ya, tenía aquí un totem puesto y se ve que se lo han cargado los caníbales Aquí viene mucho por cierto, viene mucho de visita La cosa es que lo había grabado pero no había funcionado Así que bueno, pues en parte me dio un poco igual Yo seguí construyendo, voy a coger un poco por aquí mientras Y os enseño, ¿no? Esta es la casa, me ha quedado más o menos grandecita, ¿no? De hecho me viene bien coger piedras Ahora estoy, vale, ya está Porque estoy haciendo la planta de arriba Todo esto no es excesivamente grande No voy a hacer una torre, de hecho van a ser solo dos plantas Y luego me dedicaré a los alrededores Entonces la entrada con la cama Lo iré decorando porque como hay diferentes muebles y eso Pues lo iré decorando Y esta es la parte de arriba Oye, ¡eh! Yo tenía aquí... ¿Qué ha pasado, tío? Vale, el problema es que no sabía que los caníbales saltaban y entraban por arriba No sé cómo lo han hecho Pero han entrado, ¿vale? Me entraron en casa Y yo tenía aquí... Un secadero de carne, tío Lo tenía lleno de carne No sé qué han hecho con él Los mamones se lo han cargado Joder, pues me han jodido porque ahora no tengo comida Bueno, voy a ir poniendo esto Y voy a ir adelantando un poco Pero voy a necesitar comida, tío No tengo nada Y mira, aquí hay carne, ¿ves? Esto lo tenía colgado, tío Ese conejo era mío Otra parte mala de estar aquí en la nieve Es que no hay madera, tío Bueno, a ver, hay... Hay troncos grandes, ¿vale? Pero para coger palitos de estos Para hacer la mayoría de construcciones pequeñas Como los carritos O para hacer el tema este del secadero de carne Para eso no hay, tío Hay poquísimos Entonces tardas mucho más que antes En poder hacer esas cosas De hecho voy a hacer uno Aunque debería de beber también ¿Cuánto necesitaba para un secadero? No me acuerdo Voy a verlo Que ahora no me acuerdo Ah, mira, aquí está 18 Ok Pues voy a pillar 18 palos, tío Ah, mirad Me he hecho las raquetas También se supone que con esto Andas mejor en la nieve Aunque yo creo que En vez de andar mejor Lo que hace es que Se cansa menos Porque por lo demás No noto diferencia Vale, piedras tengo ya Pero me faltan palicos 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 Un ciervo No me vendría mal Ahora que lo pienso también Por lo menos Me daría bastante carne De hecho Lo bueno Que es una de las cosas buenas De aquí De la nieve Es que hay Mogollón de ciervos Entonces Es todo lo contrario A donde estaba antes Que no salía ni uno solo Aquí hay mogollón ¿Veis? Están esos tres Y siempre hay ciervos dando vueltas Uno, dos, tres, cuatro O sea que el tema de carne Está bastante bien Pero el tema de los palitos Pues es lo que a mí me fastidia un poco Eso no está tan bien Esto no sé Si será un tronco grande Uf Necesito beber ya A ver ¿Cómo andamos? Nueve tío Muy poco Si estos son palitos pequeños No Son palos grandes Bueno me lo llevo igualmente Ya que lo tengo ahí No lo voy a dejar tirado Y de paso pues iré a beber Eh uno aquí Pero bueno Es lo malo Es lo malo de estar aquí arriba Supongo que en parte Pues las condiciones No tienen que ser igual de buenas Que abajo Tiene sentido Tiene todo el sentido del mundo Aquí tiene un fuego también No sé dónde está Así que tendremos que hacer otro Y hacer un fuego El problema es que Me quita palitos Bueno son solo dos Pero me quita Porque esa es otra Aquí no llueve ¿Vale? Como no llueve Lo que hace es nevar Pues no puedes poner Un recolector de agua Y esto pues Ah mira si tengo agua Si que tengo agua Creía que estaba vacío Pero bueno da igual Voy a ahorrármela Y tienes que estar pues eso Cargando la olla Y poniéndola aquí al fuego Para que se vuelva potable Voy a pillar Bueno mira Voy a poner estas piedras Desde aquí puedo ¿No? Llego Si que llega Si que llega Ahí Vale Lo gasto todo Y así puedo ir cogiendo más Para no desaprovechar el viaje ¿Sabes? Porque si no Es un coñazo He descubierto otra cosa Que seguramente Muchos ya sabréis Aquellos que os gusta el juego Lo conoceréis Que es una pintura Una pintura roja Que te la La usas Y los caníbales Te tienen como si fueras Su jefe Su dios No sé exactamente Pero el caso es que Hay caníbales Que te atacan Y otros no Por ejemplo Los caníbales Normales Los normales Me refiero a los pequeñitos Se quedan a tu alrededor Y a veces Se sientan a rezarte Pero los caníbales Gigantes O los más grandes Que son O por lo menos A mí me da la sensación De que son mucho más grandes Que solo salen aquí arriba En la nieve En el norte Esos no Esos pasan de ti Y te pegan igualmente Entonces Yo he pensado Esto ya es Tontería mía De mis pensamientos Que a lo mejor Esos caníbales Pues son como Tribus distintas O digamos que Adoran A diferente A diferente jefe O a diferente cultura No sé El caso es que Los grandes Pasan 3 kilos Esos no Coño Hablando de De eso tío ¿Dónde has salido tú? ¿De dónde has salido tú? Vale Se ve que hay visita Míralo Están por allí Están por allí Estaba allí Mirad Aquel es más grande El que viene andando despacito Es más grande Ahora voy a quemarlo Y me voy a comer esto Ya que está aquí Mujer A ver Voy a coger La espada mejor La katana Estoy lleno de mierda ¿Verdad? Sí Voy a limpiarme ahí Mejor Bueno lo que os decía De la pintura El caso es que Yo creía Que la pintura Solo estaba en una cueva Porque lo estuve viendo Un vídeo de De menos 13 Pero Se ve que no Se ve que también Está en otro sitio Y Es justo Donde sales Por ejemplo A ver Si te pillan los caníbales Primero te llevan A la cueva Y te quedan colgando Pues cuando sales De ahí mismo Que tienes una cuerda Para salir Pues justo ahí Tienes una Ahí tienes una lata Con lo cual Seguramente haya Más latas Más sitios diferentes Donde puedas encontrarla Ahí ya está Ahora ya puedo poner aquí La carne Y quieras que no Pues es bastante mejor Tener carne ahí ya Preparada De hecho habréis visto Que he mejorado un poco Las construcciones En comparación Como lo hacía antes Porque ahora ya Pues sí que me hago Más hueco Tengo un espacio Más decente Para pasar por aquí Otra cosa buena De esta zona Es eso Que hay un montón De piedras En la nieve Sale mogollón Hay mucho más Uy El ciervo Es mi momento No Cervatillo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No No te vayas No te vayas A dar ardiendo Tío Es que se va a morir solo No he terminado ¿Hasta aquí? Hola Vale Me has ahorrado disparar Tío Pero mira Me va a dar carne Que es lo que quería Ahora Ahí está Vámonos Cervatillo Tranquilo Ya ha cogido tu amigo Colocamos todo esto Y Ahora ponemos Esto aquí Creo que son cuatro Ahí está Vale Ya tenemos un poquito de carne Ahí para estar Más relajados Más tranquilos Con esto Ya acabamos Ok vale Ya tenemos Todas las paredes Y ahora viene una parte Que todavía no he hecho Que es utilizar el tejado Y no sé Cómo hacerlo Bueno No sé cómo se va a hacer Esto Vale Voy a dejarlo así Queda guay Pero yo no sé Si eso va a quedar Un hueco ahí O eso se tapa ahora Al poner el tejado Son 54 troncos Un poquito Debería haber hecho Alguna ventana A lo mejor Pero bueno Estamos en la nieve Lo llenaré todo De lámparas Y ya está Así no me entra el frío Eso sí Va a oler un poco A choto la casa Pero Es lo que hay Vale Tienen que venir A dar por saco Tú Ven para acá ¿Dónde estás? Puta ¿Cómo corren tío? Vale Todas Las noches Absolutamente Todas Vienen tío No me jodas Tío Bájate de ahí Bájate De mi casa Por favor No quiero que me jodáis Otra vez Eso Te quiero morir Vamos Ahí Al suelo Al carajo Tú Y ahora tú También Quietito Y callado Ahí ya está Vale De momento Ni nadie más Creo Y tú Aquí Paso De que luego Vengan aquí A comeros Porque si dejáis Los cuerpos Y no los quemáis Luego vienen Los compañeros Ahí a tragárselos ¿Sabes? Como un reclamo Vale Ahí que tenemos otro Que se está buscando Una Torta Buena Este es el de las luces ¿No? Aunque tiene luces Eh Eh Vamos Ahí De uno en uno Estáis jodidos De uno en uno Estáis muy jodidos Epale Pero ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde Salís todos? Por dios Todos juntitos Luego Luego el problema Cuando los quiero juntitos Para pegarles Con algo Tío No se pone ¿Me quieres dejar Rematar? No me dejan Tío Es que no me dejan Es que no me dejan Es que no me dejan A ver Os digo un truco Para poder pegarles Bien Si solo es uno Vais así En el círculo Todo el rato Y nos dan Andando de lado Pero es uno Claro Luego te viene Otro sí Y te jode La vida Literalmente ¿Te mueres? Ya Coño Me ha quedado uno Creo No más ¿En serio? Dejadme tío Por favor Vale Por ejemplo Ahora veis Hago así Y no me da nunca Pero Si te viene otro Te jode Totalmente Porque te jode La táctica Ahí Así Además te pegan Dos hostias Tío Y te quedan Hechos Auténtica mierda Muerte Creo que tengo Vale Si Menos mal Que tenía ahí medicinas Señora ¿Por qué no se va a usted A hacer sus cosas? A una cueva ¿Por qué no se va a ir a la cueva? ¿Por qué no se va a ir a la cueva? ¿Por qué no se va a ir a la cueva? Solita Necesito un montón de huesos Tío La verdad Que me vienen bien Ahora que lo pienso ¿Ey? Esa carne Ah Vale Que se ha muerto este Pobre ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Maldito sea ¿Qué haces ahí? ¿Qué no se va? Es que Es que Buscáis la muerte Tengo un montón ¿Qué dices? ¿Otro? ¿Dónde está? Me está picando la casa Está flipada Tía Está flipada Deja mi casa Señora Ahora Pesadilla Las noches son así Las noches aquí Son todas iguales Tío Yo flipo con la peña ¿Otro? ¿En serio? Auténtica pesadilla Ahora Ahora Por Dios Todavía habrá más Que hay uno por ahí corriendo Tío Madre mía Que hoguera Me acabo de montar Aquí está el otro ¿Qué está? El que quedaba Que se ha ido corriendo Antes Pero tío ¿Relojo? Sí Ahora Por favor Ya está ¿No? El último Hay más Tío Hay más No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Pero cuántos llevo ya? Dios mío O sea Me he cargado un montón Vale Pues yo creo que Que ya está bien ¿No? O sea Me he puesto la armadura a tope He guardado huesos Y ya estoy Estoy bien ¿No? Yo creo Un, dos, tres Un, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres Vale Ahí tengo unas cuantas armaduras Cinco armaduras he hecho Para repuesto Y estoy lleno de sangre Voy a lavarme un poco Y debería de comer A ver si La carne de arriba está seca Y ya voy apañado De paso Voy a subir esto Quita el mechero Que no lo necesito Vaya limpieza tío Esto es todos los días Todas las noches tío Se llena esto de peña Ahí Vale Vale Recuperamos un poquito De vida Y recuperamos energía Que nos hacía falta Y a ver si podemos Terminar de hacer El techo ya Vale Al parecer había un rezagado Este se había escapado Porque estaba lleno de sangre Así que Seguramente se fuera Durante la noche Y no me había dado cuenta De él Vale Me falta un árbol Tío Me falta Bueno no un árbol Me faltan Dos troncos Así que voy a coger Me voy a llevar Esto Entero Y ya está Así me lo ahorro Para la siguiente Vale Ya está Los dos últimos Y terminamos el techo Ahora voy a comprobar Si esto se tapa No No se tapa tío Pues me parece una putada Porque O sea a ver Queda guay Pero Que mierda ¿No? Es que aquí me entra todo Que techo de mierda Es este tío Me parece una mierda De techo Sinceramente No se si puedo ponerle A ver Si le pusiera Un suelo Encima No se tío Es que Me parece una mierda Sinceramente Necesito 22 troncos Para esto Vale Listo Ya tengo el techo Bien protegido Ahora si Ahora si que si Que me siento ya más Más seguro Aquí pues Lo usaré como No se Para guardar cosas Pero ha quedado guay ¿No? Una buena habitación Luego esto de aquí abajo Tengo la cama aquí Tendré que decorar un poquito Quiero hacerme una buena chimenea Pero no se ponerme Aquí Justo enfrente Aquí estaría guay Pero No se Creo que Vale Creo que se como hacerla Ya esta Ya esta Ya esta Creo que una cosa si Vale pues Ya me he terminado La chimenea Yo creo que Queda guay La chimenea Ha quedado chula Osea Iremos decorando De hecho Bueno Es que Esta lámpara ahora Casi que estorba Un poco Aquí O no 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 queda bien Tío Tampoco queda mal Ahora pondremos Alguna lámpara más A ver si puedo poner por aquí Creo que tengo Para poner lámparas Sería Pues ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vale Voy a poner una aquí arriba En el medio Más o menos Ah que no tengo cuerda Vale Ya me he hecho una con las telas Cosa que no quería Pero bueno Ya por lo menos Esa lámpara Sé que me la pongo Y tenemos luz aquí arriba Y me voy a poner Algo de luz Aquí abajo Sería lo ideal Tenemos ahí Eso Perfecto Más iluminación Pero ¿Por qué cojo piedras Tío dentro de mi casa? Fuera Y de momento No tengo para nada más A ver ¿Puedo encender La chimenea? A ver como queda Creo que ha quedado guay Oh Si Esta es mi nueva casa Voy a meter ahí Calorcico Calorcico Pues nada Yo creo ¿Por qué te metes pájaro? Pues eso Esta es mi nueva casa Yo creo que ha quedado Ha quedado guay Ha quedado muy chula La chimenea Mi camita Mis cosas En fin Bueno Tengo por aquí comida Que por cierto No voy a gastarla ahora Porque voy a dormir Y cuando te despiertas Siempre tiene hambre Así que Me la comeré cuando llegue Pero bueno Lo siguiente sería ya Ir decorando un poco Y hacer un pequeño Perímetro de seguridad Porque la verdad Que no paran De llegar Y me fastidian Bastante Son un coñazo Esta gente Son bastante coñazo Y después de ese pequeño Perímetro Pues eso Lo decoraría un poco Pero en el siguiente vídeo Si que quiero Ir a buscar Eso de la pintura Porque ahora ya se me ha hecho Muy largo Se me ha hecho muy tarde Pero en el siguiente vídeo Si que me gustaría Buscar eso de la pintura Deciros donde estaba Porque lo vi Y me llamó la atención Creía que solo salía En una parte de la cueva Y se ve que no Que también lo tenemos ahí Y si te dejas pillar Pues es mucho más fácil Porque apareces justo al lado Y enseñar como se ponen a rezar Es brutal Como os digo siempre Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dejad un buen like Comentad abajo Que os ha parecido Y compartidlo Que eso siempre me ayuda un montón Suscribid si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Chao chao